de la ciudad. Editorial Corporativo de Médicos de Comunización presenta. Estás escuchando la radio superación, médicos, en los grupos globales. Hola amigos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en su programa qué emoción, es para mí un gusto recibirlos y más gusto es presentarles y estar acompañada de mi amiga Hasi. Hola Hasi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Montse? Pues muy bien, muy emocionada con esta segunda presentación que tenemos en vivo, preparadísima para todo el tema de hoy. ¿Qué tal? Le traemos un super programa preparado con mucho profesionalismo, con mucho amor, con algo que nos caracteriza a nosotras, ¿verdad? Que todos lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión. Recuerden seguirnos a través de nuestras páginas de Facebook, estamos en Radio Superación, en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, en nuestros Facebook personales, también ahí pueden darle link y escucharnos. Recuerden también nuestro correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros, radiosuperacioncmc.com, o bien nuestro teléfono 951-688-6981. También en nuestra web, www.radiosuperacionecmc.com. Pues amigos, ya no tienen pretexto para perderse ninguno de nuestros programas, gracias por todos sus comentarios que nos hicieron llegar a nuestro correo, a nuestros grupos de Wax, también en los messengers de las páginas de Facebook. Gracias por todos sus comentarios, les hemos estado dando respuesta lo antes posible. Quiero también enviar un saludo a todos nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio, a Faisal, que están ya al pendiente de este programa. No duermen por estar ya esperando que empiece, qué emoción, están muy emocionados ellos con este programa. Estamos emocionados todos, Monzi, sobre todo con el tema de hoy. Sí, sí, si les va a interesar mucho, creo que vamos a, bueno, no creo, vamos a tener un tema que sin lugar a duda nos va a ayudar para los días que vienen. Los días que vienen y los días en los que nos hemos encontrado, Monzi. Pues, ¿qué te parece? ¿Iniciemos? Como vamos. Perfecto. El tiempo es demasiado corto y el tema es demasiado extenso. Entonces, nos vamos a ir muy rico, muy despacio, pero también un poquito acelerados en cuanto a lo más importante que me interesa que estemos, pues, empapados de la información desde este punto de vista psicológico. Fíjate, Monzi, a mí me gustaría aprovechar ahorita que te tengo aquí y hacerte una pequeña pregunta, perdón, donde no importa que no me respondas en este momento. Tal vez es importante que me puedas responder al final. Y esta pregunta va para todos los que nos están escuchando. El tema de hoy que elegí es precisamente un tema que nos está haciendo ruido todos estos días a partir de que iniciamos con la contingencia, la pandemia, todo este asunto. Y vamos a aprovecharnos un poquito de esto. Me gustaría saber, Monzi, ¿tú de qué forma te estás reinventando? Fíjate que este tema es muy importante porque todos los días a partir del cambio drástico que vimos como humanidad, como sociedad, es un tema que se está adoptando con naturalidad ahora para muchos. Sí. Y es esta, bueno, nueva forma de aceptar lo que estamos viviendo. Reinventarse es una palabra fuerte, sobre todo para quienes conocemos que hemos salido de situaciones complicadas, hablando de cualquier ámbito, ¿no? Social, económico, emocional, pero fíjate, Monzi, que reinventarse viene de una palabra muy extensa que es volver a hacer. Y en este caso es volver a hacer por mí o de mí, ¿no? Te decía yo, necesito que al final tal vez me platiques cómo te estás reinventando tú. Fíjate que ahorita vamos a platicar rapidísimo de algunos puntos que nos van a ayudar a poder llevar este proceso de reinventarnos. Es sumamente importante que podamos empezar a hacerlo si es que no lo estamos haciendo, porque eso nos va a apoyar mucho a que podamos mantenernos en esta situación. Fíjate que uno de los puntos importantes es enfocarte en lo que se quiere, ¿no? Decían por ahí que no todo se puede, ¿no? A veces quieres, bueno, tener el gran amor de tu vida, tener una gran familia, una estabilidad económica, tener, bueno, ciertas situaciones que tú crees o consideras que pueden darte o brindarte una estabilidad emocional y de ahí se desprende todo, ¿no? Pero no se puede todo, Moni. Y entonces tenemos que empezar a acumular prioridades. Claro, para no sentirnos frustrados, ¿no? Sobre todo. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras, no? Y una de ellas es esa, enfocarte en qué es lo que necesitas principalmente ahorita. Por ejemplo, yo, con dos hijas, puedo decirte diciendo mamá soltera, que lo que me quiero enfocar es en que ellas estén estables emocionalmente. ¿Y cómo lo logro? Escuchándolas, estando con ellas, platicando, preguntando, acercándome. Así como yo tengo esta prioridad actual, hay muchos allá afuera y muchos del otro lado que tienen prioridades importantes. A lo mejor no tienen hijos, pero sí tienen una pareja, pero sí tienen a quién cuidar mamá, papá, hermanos. Y no, bueno, no me meto con situaciones pues bastante complicadas como cuidar tal vez a algún enfermo o depender directamente de alguien y demás. Pero es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Enfocarnos en lo que se quiere. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Y qué quiero yo en este momento? ¿Qué he querido antes? ¿Y qué voy a querer después? Si tu objetivo es exactamente el mismo todo el tiempo, créeme que lo vas a lograr pronto, ¿no? Otro es cultivar momentos en silencio y reflexión. ¿Quién de nosotros, mamá, se da el tiempo de poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo y de qué forma quiero seguirlo haciendo? No siempre y no todos. Decía por ahí un maestro que las personas que hablamos con nosotros mismos que de pronto somos considerados por los demás como gente loca, o soliloquios, somos personas que no entendemos muchas cosas de las otras personas y por eso reservamos nuestra opinión a los demás. Puede ser y no lo descartamos, pero qué bonito es autoexplorar tu conocimiento de las propias cosas que buscas para ti. Sí. Fíjate, Mon, que es muy raro que yo me siente en algún momento, en algún espacio, donde me sienta yo primero contenta conmigo, ¿no? Donde me sienta en paz, donde no exista ruido, ni distractor, ni humano, ni material para que yo pueda perderme en lo que estoy buscando para mí. Si yo cultivo estos momentos de silencio para mí, es segurísimo que la reflexión va a llegar. Y esto se nos da, dice por ahí, que a las personas que soñamos mucho, o a las personas soñadoras. Si soñamos es precisamente porque son situaciones que queremos alcanzar en algún momento, ¿no? Y a lo mejor yo puedo decir, bueno, ¿qué está pasando en este momento de mi vida para que yo merezca o no tener lo que estoy viviendo ahora? Si nos ponemos a pensar y nos vamos para atrás, no, vamos a sacar miles de situaciones que no nos van a llevar a ningún lado. Porque estoy pensando en todo aquello que ya fue, que ya hice, que ya dije, en lo que me provocó ahora, que es la acción, y en lo que va a suceder, ¿no? Lo único que pido es que puedas tener este espacio de silencio. No te reclames, no te juzgues. Pero es lo primero que hacemos, ¿no? O sea, ya por ejemplo, ahorita que con esta situación de la contingencia, bueno, los que no tenemos, digamos, una familia extensa, pues a lo mejor tenemos la posibilidad de ahorita sí tener estos momentos de reflexión, de silencio y todo eso. Y lo primero que hacemos es, ¿para qué lo hice? Si yo hubiera hecho esto, sí. Es lo primero que hacemos, reclamarnos, somos como, este, castigarnos, autocastigarnos. Nos autoboycoteamos, ¿no? Pero es lo que, precisamente lo que te comentaba ahorita. Si yo me pongo a pensar todo aquello que he hecho o que no he hecho a beneficio mío, no, voy a sacar muchas situaciones, voy a desmenuzar un pollo increíble de 35 kilos que no me van a llevar a ningún lado porque finalmente ya estuvo ahí. ¿No? Ya lo dije, ya lo pensé, ya lo hice. Lo que tengo que hacer es guardar este momento de silencio conmigo. Y entonces viene la reflexión y digo, ok, a lo mejor no debía haberme comprado esos chicharrines ayer porque yo sabía que estaba a dieta. Pero ya me los comí y los disfruté. Hoy sé que el próximo viernes o en esta semana no tengo que comprarlos exactamente. Porque ya disfruté ese momento. ¿No? Pero bueno, es una situación que tenemos que aprender a manejar poco a poco. Que sí lo logramos. Por supuesto que sí. Y no necesitamos precisamente ni ser psicólogo, ni psíquico, ni brujo, ni nada por el estilo. ¿No? Se va logrando. Ni expertos en meditación. Por supuesto que no se va logrando. Claro que todas estas herramientas pues no super sirven, ¿no? Y son de gran utilidad. Porque las personas que estudiamos la forma en cómo se manejan pues somos esa linternita. Pero no necesitamos como seres humanos naturales, mortales, tener que tener una literatura para poderlo hacer, ¿no? Por eso estos puntos que yo les estoy dando en este momento son precisamente como la escalerita, ¿no? La escalerita, la guía para que podamos irlo haciendo por etapas, por esas partes. Confiar. ¿Qué tal, Mon? Si yo confío en todo aquello que pienso, siento, digo, por supuesto que va a funcionar. La confianza, y no hablo precisamente de lo que se puede lograr de una persona para mí o para otra, es el estado emocional más rico que puede existir. Sí. Pero qué difícil. Y digo difícil porque la misma sociedad nos ha enseñado que el ser muy confiado no se obtiene buenos resultados o no tiene buenos resultados, ¿no? La misma sociedad nos va invitando a que si tú confías de más, ¿y qué es confiar de más? Que tú aportes en esa persona esa estabilidad tuya para poder decir, para poder hacer, para poder complacer incluso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa confianza es destruida? ¿No? Y lo estamos viviendo con mucha gente allá afuera, ¿para qué le digo si no me corresponde de la misma forma? ¿Para qué le hablo si no quiere hacerlo conmigo? O ¿para qué si ya le di la confianza y no la supo valorar? Exactamente. Yo siempre he pensado, Mon, si es algo que a ti te nace brindarle confianza a las demás personas y ellos no saben arroparla, el problema no es claro. No, el problema es de ellos que no saben cuidar eso que uno les está dando. El problema, la situación es de aquellas personas que no saben cómo manejarlo. Pero también vamos aprendiendo. Y detrás de ellos ha habido también una historia que los llevó a este punto, ¿no? Entonces, si yo empiezo también a confiar en todo lo que yo sé. Somos perfectos como seres humanos. Desde el mismo momento en que somos hechos a la imagen que nosotros queremos de nosotros mismos, desde ahí somos perfectos. No necesitamos quitarnos ni ponernos nada absolutamente. Pero ¿cómo confío yo en esto que soy? Claro. Es que esa es la primera confianza que nos falta, que no confiamos. O sea, queremos confiarnos en la amiga, en el marido, en el novio, ¿no? Pero cuando a veces no confiamos ni en nosotros mismos ni en nuestras capacidades. Fíjate, Monse, que ese es un tema que va a venir en próximas semanas acerca del amor propio que está muy de moda, ¿no? Que está ahorita aquí como amantes del training en el amor. Es decir, parte de esto es el amor propio, ¿no? ¿Cómo me consigo yo? ¿Qué tanto puedo creerme yo primero? Y digo creerme para después quererme, ¿no? Y el clásico ruido ahí de, bueno, es que si no te quieres tú primero no vas a poder querer al otro. Sí, pero no. No de la forma en la que nos los están vendiendo, ¿no? Entonces, te decía yo, un punto importante que tenemos que seguir en base a lo que estoy sugiriendo es esto, ¿no? Confiar. Otro punto es descubrir qué hay detrás de las palabras yo soy, que va muy de la mano con lo que estamos hablando y con lo que te acabo de decir. ¿Quién soy yo? ¿Quién puedo ser yo en la vida de alguien para que pueda yo aportarle a esa persona un alimento sano emocional? Bueno, yo soy desde la concepción que quiero yo ser para el otro, ¿no? Yo soy una persona que le encanta convivir, una persona que disfruta mucho los momentos en familia, con amigos, una persona leal, una persona que le encanta dar sin esperar recibir nada a cambio. ¿Pero de verdad lo soy? ¿O es lo que quiero que la gente crea de mí? Exacto, exacto. ¿Cómo demuestro yo o cómo le vendo yo a la gente lo que realmente soy? Desde tu esencia, Maxi. Desde tu esencia. Hay mucha gente con la que nos topamos en la calle, que la vemos y es toda risa y es todo, oye, qué bonito y es todo, todo gozo, todo padre. Pero llegan a ensimismarse a un mundo, un mundo muy encajonado, un mundo de, ah, tengo que ser así porque ya entendí que si no soy de esta forma. No me van a creer, me van a aceptar. No me aceptan, no me incluyen, no me involucran, no me toman en cuenta. ¿Qué tanto debo creer yo en las palabras de quién soy yo? Lo mejor del ser humano está precisamente en eso, en su esencia. Y para descubrir su esencia y la esencia de cada uno, tenemos que pasar por muchas situaciones trágicas. El que no me acepten, el que no acepten lo que pienso, el que no acepten lo que digan. Y no es que te conviertas después en una persona valemadrista como lo conocemos, ¿no? Más bien te conviertas en esa parte tuya que quieres compartirle a los demás que conozcan de ti como tal persona. Y regresamos a lo mismo. Es complicado que la gente entienda de pronto lo que tú les quieres demostrar, sin que interpreten de más lo que les estás ofreciendo. Fíjate que otra de las situaciones es cuidar el cuerpo. ¿Tú de qué forma cuidas tu cuerpo, mamá? No, híjole, mira. No me vayas a decir mi conocenidad del Brasil y esas cosas porque esa no es cuidar el cuerpo. Pues esa semillita que ahora me... No, está muy buena. No, no, no. Pues tú sabes, bueno, mi problemita y muchos de los que me conocen, el problema de salud que yo vengo, pues, rastrato ya de un tiempo. Entonces sí, yo llevo una dieta especial, ¿no? Por el nutriólogo, trato. Pero es que de repente sí la pierdo. ¿No? Entonces yo más que nada lo hago ya por una cuestión de salud. Porque yo sé que si el día de mañana rompo esa dieta y paro en el hospital, ¿no? Entonces sí por eso me... en realidad me cuido. Pero si yo... Estoy segura que si yo no tuviera ese problemita, ¿no? O sea, fueras un desastre total. Sí, 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 fue ahí un desastre. Fíjate, Monse, algo... Fíjate lo que yo pregunté a lo que nos vamos como seres humanos siempre es a lo físico. Lo que tú me acabas de responder, ¿no? Estás basándote en lo que tienes que hacer por conducta de hace mucho tiempo, porque si tú de forma natural no tuvieras que cuidarte como lo haces, probablemente tu historia sería... Sí, exacto. Y a partir de ahí, bueno, empiezo yo con otro tipo de situaciones que me llevan a mí a recurrir a los profesionales de la salud emocional y mental, ¿no? Que a mí es lo que más en realidad me ocupa en estos días. Como me empezó a ocupar en mí y vi que yo tenía esa... pues esa preocupación que en mí primero decido externarlo y compartirlo con nuestro público, ¿no? Entonces yo me di cuenta que para mí era muy importante cuidar de mi salud emocional y empiezo a ir al psicólogo, empiezo a ir al psiquiatra, ¿no? Ya me empiezo a canalizar, empiezo a ir al psicólogo y esa es la manera en que yo en realidad creo que me cuido. Yo no soy tanto de, ay, me voy a cuidar y voy a hacer ejercicio, se nota que no hago ejercicio, pero me preocupa más esta parte emocional, te digo, yo sí lo digo abiertamente, ¿eh? Y no me da pena decir, yo voy al psicólogo. Claro, y no tendría por qué darnos pena, ¿no? Lo comentábamos en el programa anterior. No, o sea, yo voy, lo comparto. De repente, pues, tengo ahí como mis recaídas, pero sí es algo que a mí me ocupa más esa parte, porque siento que al estar yo bien emocionalmente puedo tener una buena relación con mi familia, en el trabajo, con los amigos. Entonces, yo creo que esa es mi prioridad. Ya. Oye, Moni, ¿y cómo consientes tú tus pies, tus piernas, tus manos, tus brazos, tu cuello, tu abdomen, tu cara, tus orejas, tu cabello? Sí, tengo mi rutina, sí, sí la tengo, tengo la fortuna, por así decirlo, de que yo tomé la decisión de no casarme y no tener hijos, ¿no? Entonces, porque no es que yo sea, yo digo que yo no soy egoísta, pero sí me pongo mucho como prioridad, ¿no? Entonces, cuando a mí se me han dado estas oportunidades de casarme y de tener hijos, pues siempre he dicho que no, porque me procuro más yo, hay gente que me hace que soy muy egoísta por esto, pero en realidad me importa un pepino, ¿no? Eso por lo que yo quiero. Entonces, sí tengo mi rutina, ¿no? En las noches, pues ya sé que tengo que hacer ciertos ejercicios, que por ejemplo, los fines de semana, ay, pues ya soy de las que tengo ahí mi kit de cosas, cosas, ¿no? Entonces, esa es la manera en que yo me consiento. Trato de dormir mis ocho horas, trato de comprarme cositas para relajarme. Soy de las que si, por ejemplo, voy a alguna tienda departamental y veo una súper almohada y eso, pues yo me la compro, ¿no? Y la abrazo y procuro tener mi espacio, que es mi recámara, de la manera que a mí me haga sentir bien cómoda, ¿no? Sí. Y te pregunto esto, ¿no? Porque mucha gente que nos está escuchando y que a lo mejor muy probablemente se identifica con la forma en cómo cuidas tu cuerpo, así hay gente que no, que es lo que menos le interesa. Y en este punto que yo preguntaba, era precisamente porque lejos de lo físico que podemos llegar a cuidar el cuerpo, es de la otra parte emocional que hablábamos en un inicio. Yo cuido mi cuerpo tal vez porque le agradezco a mis piernas el hecho de que hoy pueda moverse y que me lleven y que me traigan a mis manos, ¿no? Este, el que yo pueda cocinarle a mis hijas, el que yo pueda acariciar a alguien, el que yo pueda. Esa es una forma muy espiritual de poder cuidar mi cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Lejos de la física que te preguntaba yo. Pero fíjate que como sociedad actual, si yo le hago esta pregunta a 10 personas, no me van a responder como tú. Sí. En esta parte totalmente material de decir, voy al gimnasio, me alimento súper bien, soy súper fit, mis carretas todo el tiempo, uso esta mascarilla para de algas para que no salga nada, pero no es eso el cuidar mi cuerpo. El cuidar mi cuerpo es agradecerme siempre lo que mi cuerpo está haciendo por mí, ¿no? Y una de las cosas que nos va a llevar a tener esta buena reflexión sobre cómo cuidar mi cuerpo es el control de la respiración. Fíjate que el otro día me decía, me decía un chico en terapia, es que de verdad, psicóloga, yo intento con mi pareja contar hasta 10 y me funciona, ¿no? A veces lo tomamos como un chiste, el respirar y decir contar hasta 10, e incluso lo han tomado de forma muy caricaturesca en algunos comerciales, pero es real, ¿no? Si tú aprendes a respirar contigo, a tener este control contigo y en un lapso de 10 segundos viene una paz inmediata, viene una calma inmediata. Vamos a intentarlo todos allá del otro lado. Cuando tengamos alguna situación que nos esté estresando, que nos está preocupando, que nos está incomodando, háganlo, intenten este ejercicio. Después de que ya escucharon esta incomodidad o de que están percibiendo esta incomodidad, concéntrense en ustedes y empiecen a respirar profundamente, lentamente y a poner atención en su respiración por 10 segundos. Todo este oxígeno que nosotros metemos de forma consciente nos ayuda a que pueda calmar nuestro estrés o a que pueda calmar la situación en la que nos encontramos. Fíjate que yo el otro día leía por ahí un artículo sobre estas crisis de ansiedad, ¿no? Y que decían que cuando sientes que ya, bueno, las personas que sufren eso, ya les viene esa crisis, se puede hasta prevenir siempre y cuando empiecen a hacer estos ejercicios ejercicios de respiración. Es un control. Yo puedo ahorita respirar 10 segundos y y me controlo porque sé cómo se maneja. Pero habemos personas que no conocemos el control del manejo de la respiración. Pero es como todo mundo. Si nosotros no lo adoptamos como una situación secuencial, no lo aprendemos. Por eso yo les digo siempre a mis parejas en conflicto, aprendan a controlarse entre ustedes. Aprendan a respirarlo entre ustedes. Muchos se ríen, ¿no? Porque a mí no me estás loca. A la hora de la hora, lo que quiero es deschongarle y decirle a lo primero que tengo. Inténtalo de la otra forma. Va a ser muchísimo más sano para todos. Sabes también porque en una ocasión yo también escuchaba esto y decía alguien, pero en lo que estoy respirando ya no, ya no desahogué este enojo con la persona. Pero ¿de qué forma desahogarlo? ¿De la forma en la que lo vienes haciendo siempre? De la forma. Lo vas a poder hacer y lo vas a poder desahogar de la forma más adecuada. Porque a lo mejor ya voy a estar en este inter de haber recuperado el control de mi respiración, de lo que me está molestando tanto y entonces voy a poder actuar de la forma sana y poder decir, ahora que ya estoy más tranquilo o más tranquila, quiero que sepas qué, quiero decirte qué, sin necesidad del grito, sin necesidad del es que te dije, es que tú me dijiste, es que no funciona así, etc. Es una situación de práctica constante. Cuando llegan parejas al consultorio y llegan con estas situaciones de que todo el tiempo yo funciono ahí como un refería a veces, empezamos con esta práctica. A ver, vamos a respirar todos, los tres, ¿no? Cuando empiezan ellos a conocer este control de respiración, no sabes lo que es el ojo. Y yo los invito a que ustedes lo puedan hacer también en casa o en el lugar o con la persona que consideren que de pronto es la que les hace mucho ruido en cuestión de paciencia. Inténtenlo. De verdad, inténtenlo. Es una herramienta que no falla. Sí, sí, sí. Yo hace poco tenía una situación muy estresante una noche y de repente yo, o sea, pues ya estaba yo sola, ¿no? Acostada. Entonces, esta emoción que traía me seguía haciendo ruido, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, si yo me hubiera desquitado con la persona, ¿no estaría ahorita pasando este momento de enojo y esta crisis emocional que traigo? Entonces, agarré, me senté y me acordé, dije, yo no, senté yo que no estaba pasando esta crisis de ansiedad, pero me acordé de eso y dije, me ha de servir de algo, ¿no? Tiene que entrarme ese oxígeno a mi cerebro para que yo, este, me calme y pueda ver de esta, pues de una manera más tranquila y enfocar bien lo que estoy sintiendo. Y es un aprendizaje constante con nosotros, porque a veces nosotros mismos nos boicoteamos, como decíamos, no, yo no puedo, yo no puedo respirar. No, no, lo mío no es respirar, no, pero a mí sí es. Pero lo mío es gritarle. Lo mío es gritarle, lo mío es empujarle, lo mío es decirle, así me desahogo yo, así saco. Así lo has aprendido tú. Pero si lo intentamos de la forma sana, vas a ver que recuperas muchísimo más de lo que crees que puedes recuperar de la forma como tú la aprendiste, ¿no? Entonces, yo los invito a que puedan hacer esta práctica allá en sus casitas, les vuelvo a repetir, para las personas que de pronto sienten que tienen un poquito de desesperación. ¿Cómo te vuelvo a respirar, Karen? Fíjate, la respiración es, tengo que estar en el momento adecuado del estrés o del momento que me causa esta incomodidad. Pedirle a la persona que me dé un momento y empezar a respirar por la nariz lo más profundo que yo pueda meter el aire. Es aproximadamente de 3 a 4 segundos el tiempo que tarda el aire en entrar profundamente. Meto el aire despacio y lo saco por la boca como si yo me desinflara. Digo, a los que no me pueden ver, pues va a ser un poquito complicado, pero lo voy a hacer y tal vez es probable que en algún momento se pueda, ¿no? Voy a respirar por la nariz profundamente, voy a meter todo el aire que me quema por la nariz y voy a sacar por la boca como si me desinflara, como un globo. Y lo voy a hacer por 10 repeticiones, lo voy a hacer en 10 repeticiones. Toda esta calma que surge a partir de que el oxígeno llega a mi cerebro es la que me ayuda a tener una estabilidad emocional de momento y es la que me va a ayudar a que pueda yo accionar de forma amable a la situación que me está en ese momento causando algún tipo de situación, algún tipo de malestar. Pero si les vuelvo a repetir, si no lo hacemos constantemente, si no lo repetimos, no lo logramos. Es cuestión de disciplina y por supuesto de estarlo ensayando como todo el tiempo. A veces la gente no lo entiende, pero no necesitamos que lo entiendan ellos. Necesito que lo entienda yo, que a mí me funciona, que a mí me resulta y que el día de mañana juntos podemos a lo mejor hacer esta práctica y empezar a decir tan fácil que era poder calmarme, poder tener esta autoreflexión conmigo, poder analizar lo que estaba pasando, respirarlo y poder decirlo, poder comentar. Pues amigos, con este gran consejo que nos acaba de dar nuestra psicóloga, empiecen a practicarlo, háganlo ahorita en lo que vamos a nuestro corte musical. Ahí el productor ya está haciendo el ejercicio, que bueno, porque luego pierde el control con nosotras. Vamos a un corte musical. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué tal los ejercicios de respiración? Bueno, ¿verdad? Espérense, todo lo que viene, ¿verdad? Así es, vienen otros puntos con los que vamos a finalizar esta escalerita de sugerencias para reinventarnos en esta temporadita que nos está tocando vivir. Histórica, por cierto. Sí. Fíjate que, Monse, siguiendo con esta situación de los puntos importantes para poder lograr este reinvento propio, es actuar en base a nuestras elecciones. El famoso, si tú lo decidiste, aguántate, ¿no? Claro. Ahora te aguanto. Ahora te aguantas. No es tal cual de la forma en que tengo que aguantarme, pero sí es actuar de acuerdo a como yo decidí, a como yo lo elegí. Muchas personas creemos que tenemos el derecho de poder meternos en la cabeza del otro y poder decirle lo que sí y lo que no está bien que haga o que diga o que deje de hacer o que deje de decir, perdón. Pero si yo, como ser humano completo, sé que mi elección es esta que me hace sentirme en este momento pleno, esa es, es ahí, dijera el menú, ¿no? Ajá. No tengo por qué complacer a nadie en cuestiones de decisión. Si me dijiste, algo dijiste tú bien importante hace ratito, Moni, y te voy a tomar a ti de ejemplo con este punto. Es que tú mencionaste, yo decidí por mí no casarme ni tener hijos. ¿Cuánta gente allá afuera puede estar siendo criticada en este momento por su elección? Ajá. Como la tuya. No, bueno, tú lo dijiste ahorita, qué egoísta, ¿no? ¿Por qué no quiere bajo la ley divina tener una familia y tener hijos? Y eso es lo que mandata la ley social. Sí, al fin. ¿No? Bueno, ella ha decidido en este momento que no quiere hacerlo de esta forma. Y si a Monce la complace estar totalmente en paz emocionalmente con ella, va a estar. Hasta ahí se queda. Por eso es que es tan importante que actuemos en base a nuestras propias elecciones. ¿El día de mañana qué va a ser lo trágico? Si Monce no estaba segura de esta decisión, pero se empecinó, se amachinó, se compró la idea de quererlo hacer así, aunque no fuera eso lo propio que ella deseaba, el día de mañana va a venir un arrepentimiento. Ah, exacto. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no creí? ¿Por qué en base a mis hechos anteriores no pude darme la oportunidad? ¿Por qué lo decidí de otra forma? ¿Por qué me tengo que ir a recovecos de hace muchos años y pensar en que las cosas hubieran sido diferentes? No. El hubiera, sí. Espérame, ya lo decidiste así. Y ahora el controlar esos actos tuyos de arrepentimiento van a ser otra chamba que vas a tener que trabajar constantemente, ¿no? Por eso es tan importante que podamos actuar en base a nuestras elecciones. Escuchar la voz que surge del corazón va mucho de la mano con este punto anterior. Si lo que yo estoy haciendo por mi bienestar emocional, social, familiar, cultural y demás, es sano para mí, que a los demás no les guste, que a los demás les incomode y demás, va a ser una situación de los demás no mía. Si el corazón, por ponerle una simbología, si el corazón me está diciendo que yo necesito estar conmigo, no sola, conmigo, el resto de mi vida, así va a tener que ser y así lo voy a tener que aprender a vivir. Claro. Porque esa fue una decisión mía de esencia. Nadie me obligó a que tengo que estar sola. Una ventaja que tú mencionaste hace rato fue, las veces que he sido adoptada en este momento de pedir matrimonio y lo he rechazado, ha sido por decisión mía. Sí. No por la presión de nadie, ¿no? Y eso es algo súper importante. Porque hay gente que puede aceptar, decir, bueno, sí, ya porque ya se me está yendo el tren, Yendo el tren para no quedarme sola, porque ya me dicen solterona, tatatatata, ¿no? Entonces, a veces acaba uno aceptando, ¿no? A veces creo que las presiones sociales también te orillan, pero agua está ahí, ¿no? Por supuesto que sí, por eso es escuchar desde mi interior lo que funciona para mí, ¿no? Ejercer nuestra libertad para elegir desde dónde queremos observar la realidad. Es un punto que a mí me gusta mucho porque en materia, nosotros somos en esencia lo que queremos demostrar a los demás. Lo he repetido y es algo que me gusta mucho decir. Si nosotros ejercemos una libertad desde el otro, dejamos de tenerla. Sí. Claro. ¿No? Y a qué voy. Las personas y todos aquellos que estamos viviendo por allá, del otro lado, ¿Esta situación de complacencia para la otra persona, donde dejo de ser yo, para que la otra persona esté contenta, para que la otra persona esté feliz, para que la otra persona esté plena? Error. Por ahí no es. La libertad viene desde mí, contigo, y juntos vamos a ejercer esa libertad, ¿no? ¿Cómo la puedo conseguir primero conmigo, mamá? Si yo estoy eligiendo desde donde quiero observar mi realidad, ya es libertad. Uh-huh. Yo elijo el día de hoy ser psicóloga, mamá soltera, educar a mis hijas, tener pareja, dos, tres, diez. Es mi elección desde mi realidad. Tal vez la gente allá afuera me pueda decir, oye, como que ya has tenido muchas parejas, ¿no? Como que qué ejemplo para tus hijas, ¿no? Como que qué va a decir la gente de la psicóloga que tiene... Bueno, el tema no es lo que la gente quiera creer de mí, sino la realidad que vivo conmigo. Si yo sé que mi personalidad en esencia es una persona que no le gusta estar sola, que no puede estar sola, que quiere la compañía, que el amor que busca es físico, que el amor que busca es de compañerismo y demás, lo voy a buscar y lo voy a tener hasta en el momento que yo diga, aquí es exactamente... Y es válido, ¿no? Es válido, siempre y cuando funcione para ti. Claro. Mientras, y esto es algo que yo siempre quiero que tengamos muy presente, que lo vamos a ver en un tema bastante, con mucho picor próximamente, respecto a los amantes, y viene esto a colación. Es que el amor que tú quieras otorgar a alguien más, esa persona esté comprometida, sola, con hijos, sin hijos, con un ojo, sin un ojo, como sea. Si es un amor limpio el que tú ofreces, va a ser limpio en todos los aspectos. Es decir, no vas a dañar a nadie. Y es no dañar a nadie desde ti. Ok. Acepto que la persona que quiero que esté a mi lado no puede estar a mi lado completamente porque está con alguien más. ¿Esa persona será capaz de poder estar conmigo aún con esa persona más? Si esa persona es capaz de hacerlo conmigo, me está ofreciendo libertad y yo le estoy ofreciendo libertad desde mi realidad. Sí, claro. Desde mi realidad. ¿No? Pero el moralismo social de la gente me viene a pintar otra cosa a mí. ¿No? Que es un tema del que vamos a platicar más adelante. Pero es importante que nosotros podamos observar que toda aquella libertad que observemos desde nuestra realidad no tiene que causar daños absolutamente a nadie menos a mí. Si yo me propongo ser feliz sola, lo voy a hacer. Si yo me propongo ser feliz con 10 canijos, lo voy a hacer. Si yo me propongo ser feliz con una persona de mi mismo sexo, lo voy a hacer. A ver, ¿dónde cuándo volvemos? Es nuestra elección, ¿no? Y es nuestra elección y regresamos al punto de inicio, ¿no? Conocer mi decisión me va a llevar a un desenlace bastante satisfactorio con mi persona. Todas estas sugerencias que se dan para que se puedan llevar a cabo en algún momento de reflexión y de reinvento conmigo no son más que las mismas vivencias del ser humano, nada más que bien estructuradas, ¿no? Y aceptadas por nosotros también. Sí, claro. Desde ahí debe de iniciar. Si no las acepto yo desde mí, es difícil que la gente pueda aceptar las cosas. No, o también está esta falsa aceptación, ¿no? O sea, yo en el momento digo, no, es que sí fue mi decisión, pero lo estoy dudando y nada más lo estoy diciendo como para, ¿no? Como para pasar el momento, digamos, ¿no? Porque no tengo esa seguridad en mí y a lo mejor lo que me dijo mi mamá, la vecina, la tía, la mamá, está haciéndome ruido y en realidad no estoy tan segura de mi decisión. Y regresamos al punto que te comentaba yo de actuar en base a nuestras elecciones, ¿no? Si yo sé que ha sido una elección que elegí por esencia mía, porque así me va a funcionar, nunca voy a ponerlo en duda, ¿no? Pero si estamos todavía en ese titubeo y en esta situación de, es que sí lo decidí, es que sí de verdad lo quiero, no lo pongas como una situación definitiva en tu vida, porque entonces tendrás que regresarte al punto número uno, ¿no? Entonces, yo les sugiero siempre que cuando tengamos esta oportunidad de reinventarnos, lo hagamos primero con nosotros, para que el día de mañana la gente que está a nuestro alrededor, la gente que depende tal vez de nosotros de esta forma emocional, la gente que nos escucha, la gente que nos ve todos los días, pueda tener este ejemplo sano de nosotros, ¿no? Nosotros lo vemos con mucha gente allá afuera. Oye, qué bonito esta persona que siempre está sonriendo, que siempre está diciendo buenos días, que nunca la ves enojada, que nunca... Pero que es leal, pues, ¿no? O sea, que no es falso su comportamiento. Justo, porque es en esencia. Pero no es que no lo viva, o sea, no es que no lo sienta, no es que no se enoje, no es que no se irrite, no, sí. Pero lo sabe una persona. Pero tiene un control increíble del manejo de emociones. Y para que nosotros podamos lograr esto, es un proceso, como todo. Es un proceso bastante amplio, es un camino grande el que tenemos que seguir. Pero si nosotros nos acercamos mucho a este tipo de sugerencias, lo vamos a ir logrando, ¿no? Entonces, quiero que pienses muy bien tu respuesta, ¿no? Te acuerdas que al inicio del programa yo te decía, ¿de qué forma te has reinventado tú? ¿O de qué forma te estás reinventando tú? En base a esta situación mundial que estamos pasando. ¿Le contesto al siguiente programa? No. Porque el siguiente programa es otro tema. Entonces, no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Fíjate que yo, bueno, ahorita lo estás poniendo a raíz de la contingencia que estamos viviendo. Pero creo que yo como tal vivirla, pues no porque mi vida no, básicamente no ha variado mucho. ¿Por qué? Porque yo ya traigo toda una serie de disciplina, por así decirlo. Pero no me daba mucha risa porque de repente yo iba, me lavaba las manos seguido, o sea, tomando un poquito esto. Y ahora, pues los que no lo hacían, lo tienen que hacer y ahora les digo, ¿qué tal? ¿Qué tal y ahora? ¿Verdad? Les decía yo. Entonces, este, yo lo he tratado ya a hacer esta, esto que tú me estás comentando, de reinventarme desde hace tiempo, que en realidad yo lo venía manejando con otra palabra que puede ser que se asimila, tú ya tú me dirás, es una neocreación de Monse. A raíz de que yo decido ir al psicólogo hace ya algún par de años, empiezo al año de terapia, por así decirlo, empezar a hacer esta neocreación de Monse. Y es realmente, fue cuando yo empecé a aceptar mis decisiones. Y las consecuencias que me iban a traer esas decisiones, las empiezo a aceptar ya desde una verdadera realidad y no desde una fantasía que yo podía crearme o en el momento para escapar y tener una respuesta inmediata a lo que yo estaba viviendo. Entonces, esa es la manera en que yo lo he estado haciendo ya desde hace algún tiempo, en que todas las decisiones que yo ya he tomado es a raíz de ser una persona ya más pensante en cuanto a mis decisiones. Tal vez la palabra consciente me gusta más que pensante, no te comes. Sí, consciente, consciente ya de mis acciones, de mis actos, sé que lo que yo estoy, la decisión que yo ya estoy tomando, sé muy bien las consecuencias que me van a traer, es decir, las acepto, estoy muy consciente de lo que voy a hacer, a obtener y es a partir de eso. Muy bien, Monse, pues, fíjate que la respuesta que me diste me convence porque sé que de acuerdo a todos los puntos, que ahorita los voy a repetir uno a uno, todos los puntos que mencionamos ahorita como parte de la sugerencia los hemos ido adoptando a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Tú tuviste que adoptarlo a la fuerza, dijeran, ¿no? Sí, porque a lo mejor como una persona mortal allá afuera, pues, lo voy adquiriendo y lo voy aprendiendo y a fregadazos, como decimos. Pero si tenemos una estructura más general de cómo debo hacerlo, se me hace un poquito más sencillo, no fácil, pero más sencillo poderlo adoptar así. Y tú lo estás haciendo, ¿no? Si tú lo comenzaste a hacer desde hace mucho tiempo, es muy sano que no pierdas la brújula, que lo sigas haciendo exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Mon? Si les comparto rapidísimo todos los puntos que dimos ahorita como desmenizados. Perfecto, porque no se nos olvide. Exactamente. Apúntenlos. Ahí van. El primer punto es enfocarte en lo que se quiere, acuérdense. Cultivar momentos en silencio y reflexión. Otro punto es confiar. Otro punto es descubrir qué hay detrás de las palabras yo soy. Cuidar el cuerpo. Tomar el control de la respiración. Y allá hay tarea. Actuar en base a nuestras elecciones. Escuchar la voz que surge del corazón. Y ejercer nuestra libertad para elegir desde dónde queremos observar la realidad. Estos son los puntos de estructura que para mí son muy significativos. Y son muchísimo muy importantes que podamos tener presentes para esta parte de reinventarnos en esta época de pandemia que nos está tocando a nosotros. ¿Te gusta, Mon? Me encantó. Me encantó. Cuando descubrí, pude ahorita diseminar algunas y decir si estoy haciendo esto, en esto me falta aquí echarle más ganitas en este punto. Otros me los aclaraste. Estuvo muy bien. Excelente. Pues no me queda más que darles las gracias por volvernos a escuchar a toda esta gente bonita que está detrás de toda esta situación donde nos escuchan y demás. Porque hemos tenido comentarios muy bonitos, muy padres, temas también que nos han solicitado que no nos alcanzan los días porque vienen muchos temas que ya están sugeridos. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que podamos alcanzar la mayoría de ellos. Yo me despido. Les mando muchísimos saludos a distancia, muchísimos abrazos. Gracias a todos. www.radiosuperacion.smc.com Y enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com O bien nuestro teléfono 951-688-6981 Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Qué emoción. Gracias, Kass. Como siempre, un gusto verte, amiga. Nos vemos la próxima semana, viernes de 8 a 9. Nos vemos. Estamos escuchando la radio, comunicación, medios de comunicación, medios de comunicación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó